La entrega del fertilizante este año por parte del gobierno federal, comparado con el 2018, fue menor al menos en un 50%, informó el alcalde de Siguatanejo, Jorge Sánchez Alec. En entrevista con medios de comunicación, el Edil precisó que en esta ocasión, el gobierno de la República autorizó la entrega de fertilizante únicamente a 900 productores, a pesar que el año pasado el gobierno del estado de Guerrero benefició a más personas. Les estoy hablando que nos quedamos prácticamente un 50% abajo de lo que se entregaba cuando el gobierno del estado, cuando el gobernador Héctor Astudillo hacía la entrega del fertilizante. Al reiterar que la meta en 2019 fue inferior a 2018, Jorge Sánchez Alec dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por lo menos cumplió con entregar el fertilizante a los 900 campesinos de Siguatanejo censados y aprobados. No obstante, ese no es todo el universo de hombres del campo en la localidad. La meta que nos autorizaron, la cual fue inferior a lo que se venía dando cuando el gobierno del estado tenía las riendas del fertilizante, por lo menos se ha cumplido. Es decir, a los casi 900 productores que se les autorizó, se les ha entregado. El alcalde de Siguatanejo opinó sobre los recientes bloqueos carreteros originados ante la falta de apoyos al campo. Por un lado, compartió la molestia de los usuarios porque obstaculizan sus actividades diarias. No obstante, remarcó que el problema que enfrentan los campesinos es grave, dado que reclaman más ayuda del gobierno federal en ambos sentidos, dijo mantenerse respetuoso. Sí estoy totalmente de acuerdo con los usuarios de las carreteras, que es un tema complicado, pero también ahora sí que hay una manifestación nacional debido a la falta de apoyo al campo por parte del gobierno federal y también somos respetuosos. Isaac Castillo, Meganoticias.